He venido a conoceros a vosotros, ha pasado un buen rato, y si tendría huevos y decir esta chica vale para algo, pues igual no tengo gracia contándote un chiste, pero sí puedo hablar de esto, de lo otro y de todas las movias que tengo por aquí. Yo solamente me lo paso bien haciendo reír a la gente o procurando que lo hagan. Me estoy matando, ¿eh? Y ya no tengo nada más que contar por el momento, si es que no me preguntan, porque no estoy acostumbrada a no responder con reciprocidad de la gente. Me voy a Amsterdam, que allí sí que te lo pasas bien. Muy buena. Bueno, hasta luego. ¿Qué ha pasado? Que no les he debido hacer demasiada gracia, o que no han encontrado en mí lo que esperaban.